Hola mi gente, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí saludándolos, espero que todo el mundo se encuentre bien el día de hoy. Pues vamos a hacer una nueva receta que va a ser un congrín al horno. Vamos a ver, los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Entonces, aquí tenemos ya un mix de ajil verde, cebolla y ajo, que están previamente picados. Entonces vamos a necesitar dos tazos de arroz para hacer ese conmigo. Y yo lo pongo aquí, por el lado, para que no se pegue en la olla. Y yo lo pongo aquí, por el lado, para que no se pegue. A bueno, un momento. Lo dejamos aquí lavado, en un plato para que se escure. Y posteriormente vamos a agregar aquí el aceite. A la olla. Hay que quitar el agua, en este momento. Será que se seque bien la olla, porque tiene agua. Un momento. Un momentito. Se quita secar bien un poquito, como puede dar el papel para allá. Para que sea más rápido y después se la conmigo. Bueno, ya le ponemos el aceite. Y ahí se secó. Un poquito de aceite para poder, que se fría bien el cebolla. Estamos en la olla para comer un poco de comino. Y ahora, vamos a agregarle el arroz. El combrillo lleva frijoles, que los tengo aquí ya previamente cocidos. ¿Puedo ver? Aquí. Como son dos tazas de arroz, le voy a poner tres y media de caldo de frijol. Frijol negro. Aquí lo tenemos. Los frijoles ya están cocidos. Ahora le vamos a agregar el arroz. Primero le agregamos el arroz. Vamos a agregarle el arroz. Vamos a agregarle el arroz para que no se pegue el arroz. Y ya está. Vamos a agregarle el arroz. Cuando este mejor de caldillo se sete en la olla, yo lo paso a los nuestros, no voy a pegar. Ahora vamos a agregar aquí el caldillo del flejón, como lo decía mi gente son dos casas de arroz o tres y media de caldillo. Voy a pegar un poquito para que no me quede, a ver bajo. Dos, tres y media. Ahí, entonces ahora vamos a agregar los flejones. Vamos a agregar los flejones. Después le voy a poner un poquito de comino y su sal. Esto es todo lo que lleva. Posteriormente yo les muestro como va a quedar en el horno. Recuerden cuando este seque bien, yo lo quito de aquí y lo pongo en, lo voy a poner en este cuando este seco. En este receptario para ponerlo en el horno como 20 minutos. Vamos, volvemos mi gente, regresamos. Mi gente, la luz ha acertado un poco aquí. Ahora el procedimiento siguiente es, voy a poner la agua aquí. Poder hacer aquí la luz. No me cuentes ahora. Ya está. Lo vamos a poner a tapar con papel aluminio. Ahí. Ahora ponemos el horno hasta el cincuenta. Y lo dejamos 20 minutos. 20 minutos. Regresamos mi gente. 20 minutos para mostrarles como va a quedar. Gracias. Pues mi gente, han pasado como alrededor de unos 20, 30 minutos. Vamos a sacar el con gris del horno. A ver como ha quedado. Entonces le quitamos el papel aluminio. Y removemos. Y removemos. Tomeñamos bien para ver. Miren mi gente, el grano ha quedado bien desgranadito. Y bien cocinado. Y ya probé los granitos de arroz. Están bien cocinados. Y ya probé los granitos de arroz. Están bien cocinados. Y ya probé los granitos de arroz. Entonces, ahora les voy a mostrar como lo voy a acompañar. Volvemos. Y ya probé los granitos de arroz. 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 Y ya probé los granitos de arroz.